En pasados días diferentes actores culturales se dieron cita, esto para el encuentro municipal que permita dar insumos para la actualización del Plan Departamental de Cultura. La actualización del Plan Departamental de Cultura será para la vigencia 2023-2035 y pretende por ahora recoger las ideas y sueños de los actores culturales de la región. Bueno, el día de hoy nos encontramos realizando el primer encuentro municipal de la zona páramo para la formulación del Plan Departamental de Cultura de Antioquia y sus ocho planes de área. Ha sido un encuentro muy exitoso ya que hemos tenido el acompañamiento de todos los gestores culturales de las ocho áreas de las que estamos analizando todas sus debilidades. Entonces, es un primer encuentro, como les digo, de los cinco que vamos a tener en la zona y les quiero recordar también la invitación para que nos acompañen este 28 de marzo, desde las ocho y media de la mañana, a encontrarnos con todos los municipios cercanos, Argelia, Nariño, La Unión, Abejorral y también toda la comunidad que nos quiera acompañar desde Sonzón. Sabemos que aunque tenemos una amplia participación, faltan muchas otras opiniones, muchos más gestores que nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Entonces, esperamos que ese día, que vamos a tener unas valiosas visitas y a todos los municipios cercanos estén ustedes aquí con nosotros. El viernes 24 de marzo, igualmente, se realizó el encuentro en el Magdalena Medio Sonzoneño para recoger las ideas de los habitantes de esta zona del municipio. Bueno, esta es una ruta, un, digámoslo así, un mapa que nosotros vamos a tener por 12 años para que todos nuestros municipios se guíen y empiecen también a formular o a analizar si tienen que volver a replantear sus planes municipales de cultura. Igualmente, para que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, corporaciones, se den cuenta de los potenciales que tenemos en nuestras regiones y todo lo que ellos nos pueden apoyar. Es demasiado importante la participación de todas las personas, porque muchas veces nosotros mismos no nos catalogamos como gestores culturales o como actores culturales y no saben lo importante que es desde el quehacer de nuestros artesanos, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, todos los colectivos que tenemos para que la cultura de nuestro municipio conserve su identidad y sigamos creciendo a nivel departamental. El próximo 28 de marzo se llevará a cabo el encuentro regional, donde los municipios de la región páramo asistirán para dar aportes a la actualización del Plan Departamental de Cultura.